Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo, el dolor de su pasión. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Septiembre, Mes de María Dolorosa, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Amén. Día trigésimo María aventajaba en amor aún a los santos que fueron modelo de amor a ella. ¿Y cómo aventaja esta buena madre en el amor a todos sus hijos? Aménla cuanto puedan, dice San Ignacio Mártir, que siempre María les amará más a los que la aman. Aménla como un ensane Stanislao de Kotzka, que amaba tan tiernamente a esta su querida madre, que hablando de ella hacía sentir deseos de amarla a cuantos le oían. Él se había inventado nuevas palabras y títulos para celebrarla. No comenzaba acción alguna sin que volviéndose a alguna de sus imágenes le pidiera su bendición. Cuando él recitaba el oficio divino, el rosario u otras oraciones, las decía con tal afecto y tales expresiones como si hablara cara a cara con María. Cuando oía cantar la salve, se le inflamaba el alma y el rostro. Preguntándole a un padre de la compañía una vez en que iban a visitar una imagen de la Virgen Santísima cuánto la amaba, le respondió, Padre, ¿qué más puedo decirle si ella es mi madre? Y el padre dijo después que el santo joven profirió esas palabras con tal ternura de voz, de semblante y de corazón, que ya no parecía un joven, sino un ángel que hablase del amor de María. Virgen dolorosa, alma grande en las virtudes y grande en los dolores, enséñame a sufrir contigo, imitando tu entrega y fortaleza que nacen del gran incendio de amor que tienes a Dios, pues tu corazón no sabe amar más que a Él. Madre mía, ten compasión de mí, que no he amado a Dios y que tanto le he ofendido. Tus dolores me dan gran confianza de conseguir el perdón. Pero con esto no basta, quiero amar a mi Señor. ¿Y quién mejor que tú, Madre del amor hermoso, me lo puede alcanzar? María, tú que consuelas a todos, consuélame también a mí. Ejemplo del día Grandes hombres con corazón filial hacia la Virgen San Jerónimo, a quien celebramos el día de hoy, el mejor sabio biblista de la iglesia antigua decía, Me consta que los grandes santos de la antigüedad profesaron enorme veneración a la Virgen María. Veamos algunos ejemplos. San Ignacio de Antioquía, un famoso mártir, hacia el año 107, profesa que María es madre de Dios y que fue Virgen antes de nacer Jesús y después de dar a luz y siempre. San Justino, en el año 166, enseña que así como por la desobediencia de Eva vinieron al mundo el pecado y la muerte, por la obediencia de María llegaron a esta tierra la redención y la salvación. San Ireneo, en el año 202, llama corredentora a María, porque ella colaboró maravillosamente con Jesús en la obra de nuestra redención. Egesipo y Aristides, dos sabios católicos del siglo II, afirman que los que el Evangelio llama hermanos de Jesús no eran hijos de María, sino que eran primos de Jesús, ya que en la antigüedad se llamaban hermanos, a los que eran descendientes de un mismo abuelo, es decir, a los primos, sobrinos y tíos, y declaran que María no tuvo más hijos que Jesús y que permaneció siempre Virgen. San Atanasio, en el año 303, presenta a María Santísima como modelo para todas las madres de familia y para todas las jóvenes que desean llegar a la santidad. San Ambrosio, en el año 397, fue un gran predicador en honor a la Madre de Dios. La presenta siempre como un maravilloso modelo de pureza y dice que afirmar que María no permaneció Virgen es un crimen abominable y una blasfemia. Esto mismo repetía el gran San Jerónimo, en el año 420, el sabio defensor de la perpetua virginidad de María. ¡Qué hijos tan entusiastas ha tenido la Santa Madre Celestial! Seamos también nosotros del grupo de los hijos que hablan siempre bien de su Santísima Madre. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Florecilla Jaculatoria Blanca Paloma No queremos tus hijos dejarte sola Florecilla Florecilla Por amor a María Dolorosa, hoy le daré gracias a Dios, por haber cumplido estos propósitos del mes de septiembre, y le pediré la gracia de acrecentar mi confianza en la Virgen, María Dolorosa, todos los días. Oración final Padre de todo consuelo Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como Madre modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Dios, tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores, te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos, pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina, contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de María Dolorosa, en el que como todos los días hemos compartido juntos en familia la oración, meditación y florecía del día. Recuerda que nos encontramos en el mes de septiembre, mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, a la Palabra de Dios y a las familias. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en Nuestra Madre Santísima. Siempre tuve tu nombre, y en tus labios, cuánta ternura. Siendo joven, de vocación el amor, y una oración que sube ante Dios. He aquí, la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Siendo joven, eres inocencia, bondad, tuviste miedo, el ángel lo sabe. Bendita eres María, que contemplas toda gracia, que responde a la plegaria, que la vida gritaba. Y el amor respondió, bendita eres María. Y el amor tuvo cielo, que te eleva bien alto. Y la gloria en los ojos, la madre de Dios. Bendita eres María.